Las dos piezas que se exponen en dialecto formaron parte de una instalación que hice en el año 2017 en lo que era la antigua cámara frigorífica del Matadero de Madrid. Y mi propuesta fue hacer una línea de pasamanos que iba recorriendo todo el espacio, serpenteando la retícula de pilares que tiene, iba serpenteando todo el espacio haciendo un recorrido. La instalación se llamaba por eso Visita Guiada. Era un elemento decorativo pero a la vez también era una barrera, una guía, una barrera, tenía una serie de partes contradictorias. La combinación de materiales, también había materiales más asépticos, más industriales, otros más cálidos. Casi todo estaba trabajado de una manera muy artesanal, fue un proceso de producción largo. Y también la idea era buscar un poco este contraste entre la brutalidad y la inmensidad del espacio y la cercanía, la proximidad y el detalle y la calidez del trabajo artístico y artesanal. La obra terminó totalmente pulida por el paso de las manos con muchas piezas como estas que hay aquí, que están hechas de cemento, pues acabaron pulidas y con la pátina del paso de miles y miles de manos a lo largo de todo ese tiempo. Entonces es un poco una especie de pieza arqueológica de ese suceso. Estas dos piezas las subtitulé Visita Guiada Tercer Movimiento porque, claro, al fragmentar esta línea continua, digamos que en esta instalación en Matadero la gente iba haciendo un recorrido y luego con estos fragmentos pues había una especie de, digamos, como de cambio de ritmo, un cambio de movimientos más interrumpido, más desordenado. Me parece bonito también esta relación de ver de repente estos fragmentos intercalados con un montón de otra serie de piezas y el recorrido que se produce. ¡Suscríbete al canal!